¿Cuál es el panzer? ¿Cuál es el panzer? ¿Cuál es el panzer? ¿Cuál es el panzer? Y una vez, ahí en el barrio Gran Avenida, yo y mi mamá, una persona me estaba buscando, oiga, ¿dónde es que vive? Ni todo el mundo no va por aquí. No, el panzer, nada, véalo, allá está, vea a la mamá. ¿Cuál es el panzer? ¡Gracias!